¿Qué tal JJ y amable audiencia? Qué gusto saludarlos desde la hermosa Zamora. Les comparto que el gobernador Silvano Aureoles estuvo realizando una gira de trabajo durante el fin de semana por la ciudad de Zamora en la cual habló acerca de los avances en materia de seguridad y la forma en la cual están trabajando para evitar que prolifere cualquier tipo de delincuencia. Sí, justo es el motivo de la reunión de hoy con el grupo de corrección local en donde tú recordarás hace unas semanas que estuve acá se dejaron acuerdos, tareas y hoy me da gusto que en el corte que hicimos para empezar, todas las cámaras están conectadas ya, tenemos una capacidad de monitorear digamos simultáneamente en el momento de los sucesos que estamos realizando se ha ordenado y ha sido un paso importante para ordenar la policía los elementos de la policía municipal están trabajando todos los días a las 8 de la mañana como también acordamos en el grupo con la presencia del señor presidente municipal aquí de Zamora y todas las instituciones federales y estatales y cada vez mejor coordinación y un dato muy importante sin echar campanas al vuelo es que el índice de delitos tiene una sensible baja y eso es un buen dato que no se nos� callen y a